Cuando ustedes llegan acá, ¿qué sienten? Dos cosas. ¿Qué es lo más fuerte que traen desde su colegio, de su formación para estar acá? ¿Y cuáles dicen? ¿Qué debilidad la que tenemos en esto? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ustedes van a empezar a trabajar, entran con unas personas distintas, se encuentran con otras personas, y usted dice, si ustedes se miran un poco y dicen, nosotros de colegio traemos esta debilidad, o sea, esta partecita se ve que nos falta, y o al mismo tiempo, en el colegio traen unas cosas que me sirven mucho para estar acá, ¿cómo se...? ¿Sí me entiendes la pregunta? Dime tú. Bueno, pues no, yo al comienzo de entrar acá a la academia, lo hacía por una nota, como pues en el colegio nos decían que nos ayudaban con unas notas, pues entré acá pues por eso, ya después poco a poco me di cuenta que estudió por la tarde, entonces pues la madrugada era muy duro, que iba a levantarse y eso, pero pues poco a poco me fui acoplando, o sea, me empezó a gustar que los profesores nos atienden bien, que acá uno entra acá y se olvida de todo lo de alrededor, de todos los problemas que uno tenga, entonces eso es como un apoyo para un futuro de nosotros. A la vez uno refuerza lo que uno, o sea, lo que uno está viendo en el colegio, lo refuerza mucho acá y le ayuda mucho a entender más en el colegio y a subir las notas. ¿Alguna otra? ¿Con los conocimientos del colegio que ustedes traen, que dicen, uy, lo que más nos falta a nosotros en el colegio sería algo de este estilo? No, no, no. O sea, a ver, líquido antibacterial. Sí, sí, claro. Estamos preparando el gel, pero no está todavía. Entonces, ¿son de qué año? ¿Noveno esto? ¿Y qué quiere estudiar cuando sea grande? ¿Todavía nada? ¿Todavía? ¿Y esto es bueno o es que tiene aquí forzado el plan para tardar el tiempo? Pues no, porque de todas maneras lo de ti es importante porque nos ayudará a todos. Porque son votos que nos van ayudando a... Así a... Esto no sirve mucho para la reunión. ¿Qué pensáis del recorrido Moral de Molacha? ¿Cuál es el recorrido Moral de Molacha? ¿Cuál es el recorrido Moral de Molacha? Esto es... ¿No? ¿No? ¿Por qué no tiene el recorrido? ¿No tiene el recorrido? ¿No tiene el recorrido? Sí, sí. ¿Por qué ha hecho el recorrido? ¿Ustedes están en qué año? ¿En octavo? ¿Y ustedes ustedes están en el recorrido? ¿Por qué? ¿Tú? Doctor. 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 Muchas gracias. Cuando yo esté viejito, si me ven por la visión. El tema de articulación y educación media que menciona mi compañero Lorenzo, quien es el municipio de Soache y la región de André, así que hay que entender el centro de la promoción de nosotros. Hay dos especialidades que están ligadas al tema de química, y también se trata de complementar una tecnología que es laboratorio químico y análisis de maestras químicas. Y en el tema de la cadena de formación, entonces los muchachos cuando están en el noveno pasan a ese grupo e instructores de la formación de escena les complementan esa formación para que después, a través del modelo de cadena de formación, ellos hagan el tecnólogo en química industrial con la escena o puedan hacer participación con las universidades, que pues ya han vivido las personas que van a estar con el centro. La idea general es herramientas para que puedan desarrollar un proyecto de vida o de las ciencias. Sí, sí, de acuerdo. Cuéntanos ustedes en qué están. Muchas gracias. Estamos haciendo el pH del repollo morado. Estamos utilizando unos químicos que llamo, por ejemplo, jabón de losas, líquidos para lavar las manos, crema de manos, aceite y estamos revolviendo. Una pregunta, tú antes de llegar acá, ¿cuántos llegan a este curso? Tres días. No, tres, 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 tres. ¿Y qué sabías antes de llegar aquí de estas cosas? No, no, no tenía ni idea. Sí, sí, sí. ¿Y cómo? ¿Y ahora ya...? Sí, me mandé un poquito más. ¿Cuántos llegan a estar? ¿30 o 40? 40. ¿Les ha gustado? ¿Les ha gustado? Sí, sí, porque es como una... como algo para aprender, ¿no? Por si de pronto en el colegio a veces no nos enseñan eso, pues... saber más cosas, a ver. Y eso nos va a servir para un futuro mucho. Y es un apoyo para los jóvenes que no tienen casi recursos. Me alegra mucho decirles. Sin dudas, ¿está bien? Pues, no sé cuál es el cuarto de su acta, una primera pequeña. Porque es importante la nanotecnología. La nanotecnología nos ayuda a poder dar manchas. ¿Pero por qué? Porque nosotros con la misma nanotecnología podemos conocer cosas que todavía no se pueden ver. Como hacer distintas menores de color y que están en la primera clase ya con... ¿Cómo se dice? Con... Pues sí. ¿Con los estudios? ¿Qué? Bueno, ya con los físicos. ¡Suscríbete al canal!